Por supuesto, palmo a palmo junto a todo el pueblo de Santiago. A todos, como siempre, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Querrán prohibirme que yo crea en el milagro de tu amor. Podrán callar mi voz con guerras Pero jamás mi corazón Podrán cerrarme tantas puertas Quitarme la respiración Pondrán en mi camino piernas Pero me salvará tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero acumular mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Quedan dejarme sin certeza Poniendo en duda lo que soy Pero no habrá jamás quien pueda Hacer que dude este amor Podrán cambiarme las quimeras Por realidades sin dolor Más no podrán borrar la huella Que fue dejando en mí tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero acumular mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Quiero acumular mi corazón Quiero acumular mi corazón No me vencerán los vientos No me vencerán los vientos Y será tu amor el puerto más seguro Que lo que hará No me vencerán los vientos Y será tu amor el puerto más seguro Que lo hagas que se pueda dar No me vencerán los vientos Y será tu amor el puerto más seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!